Estamos haciendo lo que entendemos, humildemente entendemos, un festival para la gente, que la gente elija, esa ha sido la finalidad. Años anteriores elegía una persona, después elegía cinco personas y ahora todo el mundo tiene la posibilidad de elegir qué artista quiere escuchar. No debirtuemos tampoco del tema de que nosotros tendríamos que elegir por la música, por la trayectoria. La verdad que se ensuciará un poquitito la cancha porque estamos menospreciando al público. Sabemos que cuando llega junio se complica la cuestión en cuanto a Poncho, pero sabemos que, creemos que no estamos equivocados en ese sentido de darle la posibilidad a la gente que arme la grilla, esa es la finalidad. ¿No cree que fueran desacertadas las palabras del director de Patrimonio Cultural Germán Escolamiel siendo usted también artista? Yo soy artista y no leí la nota, no leí la nota, he leído el título, con Germán Escolamiel nos vemos diariamente y me parece que ha sido sacado de contexto. Yo no, como te reitero, no leí la nota. Lo vi ayer y como está con el tema del Poncho Rock, no quise conversar sobre el tema, lo que sí es que creo que ha sido sacada, conociéndolo, ha sido sacada de contexto esa frase. Director, por otro lado, esto de plantear la plataforma, fue conversado previamente con los artistas, digamos, ellos sabían que iban a ir a una plataforma virtual para elegir quienes iban a entrar al Poncho. Eso no queda como muy claro. Hay una... Yo no conozco mucho de informática y quizás sea yo el menos indicado en dar una opinión sobre eso, pero yo he leído... En los preparativos de esto, ¿los artistas sabían que iban a una plataforma virtual? Ellos no manifestaron que no. Yo no conozco que lo hayan comunicado en forma expresa, pero es como una estrategia para saber qué es lo que la opinión de la gente quiere, es sencillo. No queremos imponer ni siquiera este detalle. Es más, se ha pensado también hacerlo el año que viene con los artistas nacionales. Sabemos que van a ser los artistas nacionales que van a ganar, pero presupuestariamente seguramente va a ser muy imposible, va a ser muy imposible. Estamos hablando de presupuestos muy elevados y pretensiones también muy... 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 Este... Gracias por ver el video.